Y llegó el momento de los sorteos. Vamos a recibir a las autoridades del Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales que vienen con muchos premios esta noche para regalar. Supongo que es por el Día del Padre, ¿no, Vicepresidenta? Sí, para el Día del Padre. ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias por el regalo que nos tocó a nosotros. Ah, bueno. No hacía falta, ¿eh? Una pequeña atención. No hace falta, no hace falta. Para nosotros es un placer siempre recibirlo. ¿Cómo están? Todos bien, gracias a Dios. ¿Usted es la Vicepresidenta? Yo soy la Vicepresidenta. Muy bien. Estamos muy contentos. Queremos agradecer a las instituciones que nos donaron los premios. También al público que compró los numéritos. Fue bien. Nos fue muy bien, gracias a Dios. Qué buena. Todos, todos colaboraron. Ninguno nos dijo que no. Y queríamos agradecerle a la Cooperativa Ganadera, a la Agrícola, al señor Marcelo Belmundo Osman, a Tita Brunner, a Tita Brunner y a la Piara, que nos donaron los premios. Muy bien. Y, bueno, estamos juntando para poder terminar de arreglar la institución porque está bastante... Claro, claro, claro. Así que los recursos son para arreglar el centro de jubilados. Sí, sí. Muy bien. ¿Han viajado ya o no han viajado, Norma? Sí. He visto varias publicaciones de viajes que están organizando. Lindo, gracias a Dios. Todo acompaña. Y con eso estamos haciendo los arreglos de las puertas de los baños. Claro. O sea, queda un porcentaje también para el centro. Un porcentaje para el centro. Qué bueno. De los viajes, de los números de rifa que vendemos. Muy bien, muy bien. Muy agradecidos estamos con la gente porque todos acompañan y la comisión que tenemos acompaña. Pero una comisión de lujo, ¿no? ¿Cuánto hace que están ya? ¿Cuándo empezamos? Siete meses. Ocho. Ocho meses. Ocho meses, mirá. Ocho meses. Lindo porque todos nos acompañan. Y siempre pensando a los jubilados, ayudándolos para los jubilados. Por supuesto, claro que sí. Muchos trámites, cosas que se puedan hacer. Eso es lo más importante, ¿no? Simplificarle la vida a los jubilados. Sí, sí. En eso estamos. Le hacemos los trámites a diamante, que los jubilados socios no pagan nada. Segura. Así que, y bueno, después tienen gimnasia, tienen podología, hay baile, tienen folclore. Tenemos psiquiatra. ¿Ustedes participan también? Eso es lo principal. Sí, nosotros sí. Al psiquiatra. Al psiquiatra. Está bien. No, pero el resto de las actividades. No tienen yoga también. Sí, hay yoga también. ¿Hacen algo de eso ustedes o no? No, nosotros. Gimnasia. Gimnasia, muy bien. Hace ocho años. Hay un taller de la... ¿Viajan o no viajan? Tenemos el taller de la memoria también. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya vamos a visitarlo con... Sí, cuando estén colocadas las puertas te vamos a invitar para que vayas y veas la colocación de las puertas, la renovación de los años. Se arreglaron los techos del salón, que se llovían, eso ya se solucionó. Claro, qué bueno. Se está comprando, se compró otro tanque de agua porque uno no abastecía cuando había fiestas, así que esta semana también van a colocar eso. Muy bien. Dentro de todo nos estamos moviendo y estamos trabajando. Qué lindo, me alegra mucho. Mientras se pueda. Próximo paseo. Y agradecida con la gente que nos colabora mucho. Tenemos a Catarata. Catarata. Ahora en julio. En julio a Catarata, al norte. ¿Hay pasajes todavía? Sí, quedan todavía. Bueno, muy bien. Y después ya estamos vendiendo para Bariloche, para Chile. El domingo fuimos a Jofré. Yo fui, por eso digo fuimos. ¿Lindo? Hay espectáculos. ¿Dónde queda Jofré? Calasados, todo incluido en Mercedes, en Buenos Aires. En Buenos Aires. Cuántos lugares que no conocemos. Tenemos una Argentina tan linda y no la conocemos. ¿Qué te parece? Tenemos de todo. Tenemos las Cataratas en el norte, tenemos los hielos en el sur, la cordillera de un lado, el océano del otro. Es un país extraordinario. El Calafate y Ushuaia también. ¿Sí? También los estamos vendiendo. ¿Este año? Sí, este año. Imperdible, imperdible. Sí, es imperdible. Es hermoso. Eso es buenísimo. El que lo puede hacer, que lo haga porque es algo... Ya lo creo. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a los sorteos. Vamos con el primer premio. Bueno. Tenemos una imagen allí en pantalla. Yo, por Dios, pensé que era un pantalón anaranjado. Ahora vamos a ver la foto. No es un pantalón anaranjado. Bueno, decime la verdad. ¿Verdad? Son dos sillones. Es verdad. Son dos sillones. Pero lo han acomodado de tal manera que... A esta edad nos salió un pantalón. Yo dije, pero el señor que se gane este pantalón naranja va a tener que salir a barrer las veredas en la avenida. A esta edad nos salió un pantalón anaranjado en la avenida. ¿Por qué fue eso así? La señora ahí de la punta. La señora vocal de la punta. Para sacarle la foto. Después cuando la vi en mi casa, digo, pareja de un pantalón. Ah, también pensaba. ¿Viste? Entonces no soy el único. Bueno. Mirá de Crespo. Han vendido por todos lados. Sí, sí. Paola Nahuelanca. ¿Puede ser Nahuelanca? Sí, sí. Un apellido raro, ¿eh? Tiene el nuevo día. Número 248. De Los Charrúas, Ciudad de Crespo. ¿Ves bien, Norma? Sí. Fíjate. Nahuelanca, me parece. ¿Está bien el apellido? Bueno, felicitaciones. Se va para Crespo. Le vamos a estar llamando porque tiene... Tiene teléfono. Bueno, se van los pantalones para Crespo. Segundo premio, ¿qué es? El set de Natura. El set de Natura. Muy bien. No, ese no. No, no, no. De Natura. Está ahí también. Arriba. ¿Arriba de los pantalones? De los pantalones. Ahí está el set de Natura. Está el cuerpo. Ese es el cuerpo, ¿no? El cuerpo. El cuerpo es el... Ahí está. El cuerpito blanco ese. Ese es el set de Natura. Perfecto. Cepeda, 259. Ramir. May es el apellido. Ay, el nombre no veo, Norma. Ayúdame porque no veo. El cuponcito es el 317. Verónica. ¿Verónica? Trabaja en Lecheveria. Verónica May. Muy bien, Verónica. Felicitaciones. Y con el tercero seguimos, Norma. El tercero, el tarro de pintura. Un tarro de pintura. Todo genial el tarro de pintura. Todo genial el tarro de pintura. Así que parece que las casas están... Para pintar ahora. Claro que viene la época linda para pintar. ¿No es cierto? Muy bien. Cupón 045. Marga Schaffer. Mirá, Marga. Pero qué grande, Marga. Muy bien, felicita. Te quiero ver pintar tu casa, Marga. No le vas a decir a Reinaldo que pinte la casa. Y el último es el premio de Granalier. De Granalier. Perfecto. De paso saludamos a Granalier que hoy es el aniversario. Hoy es el aniversario. ¿Qué contiene ese premio, esa bolsa? Una bondiola, dos salames, no recuerdo... Pero ese debiera haber sido el primer premio. El más importante es este. Para festejar el Día del Padre, ¿sabes qué? Con todos esos productos ricos. Y sí, la verdad. Muy bien. 089 ganador entonces de los premios de Granalier. El sodero Norberto Hellrot. Qué bueno, excelente, porque puede acompañar con soda los productos esos que se ganó. ¿No es cierto? Sí. ¿Lo vendió usted? Muy bien, Norberto. Felicitación. Lo puede retirar si quiere mañana, que ponga un horario y si no se lo alcanzamos a la casa. Perfecto. Y todos los premios. Amarga también y con la señora esta de Crespo nos estaremos comunicando de que como... Si ella pasa por acá, porque hemos vendido en la ganadera, en la feria, hemos vendido en Echeverie. Así que un agradecimiento a ellos también que nos dan el lugar para que nosotros podamos vender. Y a toda la gente en general. Ah, claro, vendieron en la feria. Muy bien. Hemos vendido en todos lados. Seguro. Y se ve, han ido hasta Crespo a vender. Mirá. Tenemos de Crespo, de Vitoria, de Hernández, de todos lados. Los sillones se fueron a Crespo. Un agradecimiento a todos en general. Muy bien. Porque todos colaboran. Todo el grupo, toda la comisión, todos ayudan a vender. Cada uno se lleva a un montón. Montoncitos a vender. Muy bien. Buenas vendedoras, Juan. Un poco molestas a vender. ¿Quién quiere decir que no a ustedes? Nadie. Nadie nos dice que no. Así que queremos desearle un muy feliz Día del Padre a todos los padres de Ramírez, de toda la zona, y a los nuestros, especialmente a los del centro, a vos, a todos los de acá. Muchas gracias. Así que, y muchas gracias por darnos siempre el espacio. Por favor, chicas. Un placer, ¿eh? Bueno, para nosotros también. Bueno. Yo voy a hacer un saludito que me pidieron. Sí. Para vos, Faustina. Te amo. Bueno. Un saludo para las chicas de gimnasia, porque si no nos van a joder. Muy bien. Si no, le van a poner rutinas muy pesadas que no van a poder hacer. Gracias por venir, ¿eh? Gracias.